¿Por qué el gobierno insiste en un acuerdo fiscal? Porque es necesario. Cuatro presidentes consecutivos de tres partidos políticos diferentes han solicitado nuevos ingresos, pero no se los han aprobado. A nadie le gusta que le pidan más plata. Pero en el 2009 el gobierno aumentó los gastos. Los ingresos no crecieron y eso hizo al déficit insostenible. Por otro lado, la economía del país cambió. La oferta de servicios ahora es mayor y muy pocos pagan impuestos. A la vez muchos se hacen los vivazos y evitan pagar impuestos. Además, se han creado leyes que obligan al gobierno a ofrecer nuevos servicios sin darle más ingresos. Eso afecta a todo el país. ¿Por qué el gobierno pide que se aumenten los impuestos si es mejor que se soque la faja con el gasto? Porque ya se socó la faja y lo sigue haciendo. En el 2016, realizó dos recortes al presupuesto por más de 50 mil millones de colones que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa. ¿Entonces qué cobre mejor? Eso también se está haciendo. La recaudación de ingresos creció 645 mil 297 millones entre el 2015 y el 2016. Por primera vez en años, los ingresos del gobierno crecen en mayor porcentaje que los gastos. Pero eso no basta. ¿En qué gasta el gobierno la plata y por qué necesita más? Más de tres cuartas partes del presupuesto lo consumen cuatro gastos. El pago de la deuda, la educación, el pago de pensiones y el poder judicial. Pero además, de cada 100 colones que el gobierno gasta, 95 ya tienen un destino fijo y solo le quedan 5 colones para pagar otros gastos. Los nuevos ingresos permitirán reducir el déficit fiscal y la deuda y continuar pagando la escuela de nuestros hijos, la seguridad de nuestras familias, mejorar la infraestructura e invertir en la sociedad. ¿Por qué el gobierno pide sustituir el impuesto de ventas por el impuesto al valor agregado? La economía del país cambió. La oferta de servicios ahora es mayor y muy pocos pagan impuestos. Y esto nos afecta a todos. El impuesto al valor agregado será del 15%, pero al 40% de los hogares con menos ingresos se les devolverá lo que paguen de IVA cada mes. También se les devolverá el impuesto por servicios médicos privados cuando se pague con tarjeta de débito o crédito. Tampoco pagarán este impuesto los alquileres de casa de menos de 426 mil colones, los bienes de la canasta básica y la educación privada. ¿Cómo me afecta el cambio que se propone del impuesto sobre la renta? A la gran mayoría de ciudadanos no les afecta en nada. El 97% de los asalariados no sentirán ningún cambio en el impuesto sobre su salario, porque con la nueva ley únicamente pagarán más quienes ganen más de 2 millones 100 mil colones. Además, esta ley pone en cintura a los profesionales liberales que tributan poco, cuando lo deberían hacer más. ¿Y si no se aprueba la reforma fiscal? El país entrará en una grave crisis. ¿Por qué? Porque si aumenta el faltante de ingresos, subirán las tasas de interés, es decir, subirá la cuota de sus préstamos. Todo será más caro. Al subir el precio de servicios y productos, aumentará el desempleo y la pobreza. Infórmese. Esta situación ya varios países la han vivido. Estamos a tiempo. Si quiere para ellos un país próspero mañana, tenemos que contribuir un poquito más hoy. No le demos más largas. Resolvamos ya. Plan de Fortalecimiento Hacendario. Plan de Fortalecimiento Hacienda 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 Hac